¡Feliz día, papá! ¡Feliz día a todos los padres! ¡Qué lindo que es Don Diego! Es como Diego, pero versión uruguaya, ¿no? Más tranquilo y lo más... Más sedado, más una cosa más... Pero lo veo... Es más, tu viejo cada vez se parece más a tu abuelo. Sí, es verdad. Cada día más. Es verdad. ¿Y qué le regalan a Diego, a Don Diego? ¿Qué se le puede regalar? O ya se olvidaron de... No, capaz a mi abuelo es más fácil, pero a mi papá es imposible. ¿Qué le regalás a Maradona? Vamos más con fotos, puertas de retratos... Claro, más jugarlo del lado sentimental, porque si no, ya lo material es como muy difícil porque tiene todo. Claro. O sea, el único recuerdo que tengo que le regalamos, que fue todas las temporadas de 24, porque no había visto nada, y para él, o sea, era como si lo hubiera regalado, no sé, en auto. Estaba chocho y fue como el regalo que hicimos, la pegamos. Pero después es muy difícil hacerle un regalo y que él no lo tenga o que ya lo haya visto en algún lado. Entonces, más que nada por lo sentimental le regalamos cosas. Sí, y bueno, y cada vez está más sensible también, ¿eh? Está llorón. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando le hablas de... Es re llorón, igual. Es re llorón, pero cuando le hablas de, por ejemplo, de su papá o de su mamá, que ya no la tiene, entonces le agarra como su punto débil también, entonces habla mucho de lo que la extraña, de lo que la siente en un montón de lugares en donde va, entonces me parece que esa es la parte como más sensible de él. Está bien, bien, y hoy lo van a llamar, supongo, ahora el día del padre. Obvio, nos vamos a pelear a ver quién lo llama primero, pero... Para mí no va a llamar Janina primero. Es obvio. A mí me atiende porque va a querer saludar a Benja también, entonces yo voy por ese lado. Ese lado me... Sí. Bácatelo. Sí, la verdad que en ese punto tiene razón, sí, me cagan. Tiene venta. Bien. Vamos a ir a la pausa ya. Sí, 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 tengo la pausa en el medio. No se pierdan, va a aparecer un momentito gente aprendiendo a patear tiros libres. Sí. No la tiran muy clara para verlo. Algo más que a Montrador Chivo se me va a pausa y después el final de TBR a todo el que está. Como Galma y Janina, optimiza tu vida. Mira televisión registrada por Canal 9 en el 2014. No hay humor, tu gente no te cuestiona, no se resiente y te espera con un grito caliente. Con un grito caliente.